que más de 2.500 venezolanos se han censado ya en la ciudad de Montería. La cifra podría seguir aumentando y llegar hacia los 3.000 si el registro se extiende hasta el próximo 6 de junio, de acuerdo con los datos que han sido aportados por el secretario de Gobierno de Montería, Salín Guizáis. El funcionario indicó que la mayoría de los venezolanos consiguen el sustento diario a través de la economía informal. Asegura que la gran mayoría están en este sector de la informalidad, las mujeres en este caso trabajando de empleadas domésticas, los hombres en oficios varios como jardineros, vendiéndose en chazas, atendiendo restaurantes, entre otros oficios, precisó el secretario de Gobierno. De igual forma aseguró que hay cerca de 258 niños, hijos de venezolanos que han recibido ya sus cupos de escolaridad en la ciudad. Una vez finalizado el censo, las autoridades municipales esperan instrucciones del Gobierno Nacional sobre las siguientes acciones a implementar. En Montería, el grueso de venezolanos se ha establecido en los barrios del sur, sobre todo en zonas de alto riesgo.